En 57 y en Chancay, los afectados por el derrame del petróleo continúan preparando ollas comunes mientras la vicepresidenta y ministra del MIRIS, Dina Boluarte, distribuyó cajas de víveres en medio de cuestionamientos de los pescadores por los productos entregados. Solo un grupo de pescadores recibieron las cajitas con víveres que el gobierno distribuyó a los afectados por la contaminación en la bahía de Chancay y Guaral. Una gran mayoría se retiró del estadio de Chancay, cuestionando los pocos donativos que fueron entregados por altos funcionarios del MIRIS y la Sociedad Nacional de Pesquería. Al evento asistió la vicepresidenta Dina Boluarte, titular del MIRIS, quien junto con otras autoridades supervisan la zona y participaron de actos protocolares. Mientras, en el puerto de Chancay y Caletas del Norte Chico, cientos de pescadores afectados por la contaminación marina tras el derrame de petróleo siguen alimentándose con nollas comunes tras no poder salir a laborar. Los pescadores de Caletas y Bahías de Chancay, Aucayama y Guaral, unidos en asociaciones, solicitan ser indemnizados. De lo contrario, han asegurado que radicalizarán sus reclamos. Desde el cielo, un manto oscuro sigue presente en el oleaje que baña al menos siete playas del Norte Chico en Chancay y Guaral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!